Pues buenas tardes y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa en el Series 4 y antes de empezar daros dos avisos rapiditos el primero es que la expansión de el origen de las civilizaciones, de Cradle of Civilization está disponible durante esta semana gratuitamente para todos los que tengáis el EU4 base, así que lo podéis probar así que aprovechadlo y luego, que es que esta tarde, sobre las 7 y cuarto de la tarde hora española tendremos la conclusión final la última sesión de 3D World que bueno, las cosas como son, vamos ganando veremos si podemos retener esta primera plaza veremos si caemos eventualmente entrae las wildcards que son esa nueva facción que se ha creado para intentar detenernos veremos si pueden conseguirlo y en ese sentido pues os espero a todos vamos a ver si podemos hacer récord absoluto del canal, que molaría un montón sería muy muy épico y bueno, que la sesión lo promete, promete ser muy épica dicho lo cual, comenzamos en los diarios anteriores hemos echado un vistazo a los mapas de Italia y de Alemania y a las configuraciones políticas pues como se han revitalizado en estas sesiones y hoy esto no va a ser distinto ya que nos vamos a adentrar en la tierra del queso y del vino pero también del Elan lo más sorprendente que vamos a notar sobre la nueva configuración del mapa es que vuelve el enjambre de vasallos francés este Basal Swarm que conocíamos antes y que fue bastante eliminado con distintos parches y expansiones pero bueno, los ducados de Orleans, Bourbonnet, Auvergne, Armagnac y Foix vuelven al juego con sus gloriosos pero raramente vistos modelos de unidades de la guerra de los 100 años y diréis bueno, pero ¿cómo va a equilibrar Paradox esto? ya es que lo estamos oyendo ¿no necesitará Francia relaciones diplomáticas adicionales para hacer frente a esto? ¿no será Francia derrotada horriblemente al inicio de la partida? dicen que no temamos porque tienen previstas respuestas y soluciones pero no las van a revelar hoy así que bueno, ¿qué pasa con la Francia balkanizada? la realidad es que en 1444 el reino de Francia estaba bastante descentralizado las guerras de los 100 años habían obligado al rey a promulgar nuevos impuestos para financiar sus tropas lo que provoca varias revueltas y conspiraciones de la nobleza este conflicto dura la mayor parte de la segunda mitad del siglo XV e históricamente la corona prevaleció y logró llevar a Francia hacia la centralización y el absolutismo pero en EU4 lo que es histórico bueno, digamos que es más frágil ¿no? por lo tanto se ha decidido hacer esa parte de jugabilidad francesa representando a los duques y los contes que eran más fuertes en 1444 Orléans sin duda era el más fuerte de ellos y a menudo era el líder de la resistencia contra la corona el jefe de la casa de Orléans en 1444 era Carlos I un primo del rey que pasó 25 años en cautiverio en una prisión inglesa su hijo Louis se convertiría históricamente en el rey de Francia después de la extinción de la rama principal de Valois el duque de Bourbon o Bourbonnet estaba en manos de Jean II un noble prometedor que se ilustró en el combate el mismo año que comienza la partida históricamente se puso al lado del equipo del rey pero luego cambió de lado después de perder un prestigioso cargo político Armañac empieza en una situación muy difícil es el resultado de un border core estilo Crusader Kings II de tener provincias desperdigadas por toda Francia más bien sus posesiones se extienden por el centro y sur de Francia su líder Jean IV recientemente participó en una revuelta fallida contra el rey y se mantiene con una correa bien apretada y finalmente el ducado de Foix está en manos del conde Gastón IV también teniente general de los ejércitos franceses de Gascuña y Guyena también notaréis que Francia y sus súbditos sean del tipo que sean tienen un puñado de provincias adicionales o sea que hay nuevas provincias en Francia se mencionaban en el diario anterior que se quería incluir Foix, Carcassonne, Toulon y La Marche todos han sido añadidos al final y Toulon siendo especialmente valioso dado a que en el futuro llegó a ser una bastante importante base naval para Francia y como veremos en el próximo diario de desarrollo el establecimiento de este gran arsenal será una parte importante del nuevo árbol de misiones francés también encontramos espacio para Forez que permite representar la división entre la corona y los territorios borbónicos Blois que refuerza el ducado de Orleans el más poderoso de los estados baseos franceses y a menudo una espina en el lado de los reyes franceses para representar mejor la división entre el oeste como la Borgoña Ducal y el este el país libre de Borgoña que está bajo el Sacro Imperio Romano agregamos la provincia de Salins y su gran mina de sal esto nos lleva a dividir a Borgoña en dos pero en lugar de seguir la división imperial histórica se ha elegido hacer con dos estados equilibrados con un solo territorio en ambos lados haciendo de cualquier división una elección imperfecta que seguramente generará conflicto entre el Imperio Romano y Francia en el futuro otra adición a la configuración política es la ciudad-estado de Ginebra aquí representada en 1444 como un vasallo de Saboya Ginebra fue vasalla de Saboya hasta 1524 y hasta ese momento tiene una relación problemática con su señor la casa de Saboya intentó en repetidas ocasiones aumentar su control sobre la ciudad con poco éxito excepto para alinear a sus ciudadanos y fomentar el deseo de independencia las autoridades locales buscaron aliarse con los cantones suizos y la ciudad eventualmente se uniría a la confederación suiza además la antigua provincia de Saboya se ha dividido entre Annecy y Clamberg conforme nos alejamos más de Francia también hemos hecho algunos cambios en los Países Bajos se ha hablado con respecto a nuestras preocupaciones acerca de agregar provincias a la región ya que se quería mantener la sensación de que es una región muy poblada y muy desarrollada al agregar nuevas provincias se podía obligar a dividir tanto el desarrollo hasta el punto de perder ese sentimiento sin embargo se ha conseguido exprimir dos nuevas provincias Volduque que ha sido separada de Breda y Ryssel que es una provincia más para Flandes también se han añadido o se ha revisado la frontera de Utrecht y Frisia para reflejar las divisiones históricas de las provincias holandesas hablando de Frisia por fin se ha agregado la cultura de Frisia al juego encontraremos frisones que habitan en las provincias de Frisia, Groningen y Ostfierland también hemos redibujado el mapa del área eliminando el área de Países Bajos y agregando una distinción entre el sur y el norte de Brabante y como recordaréis la semana pasada se prometió echar un vistazo a los Balcanes junto a Francia pero se ha decidido al final dedicar un diario completo de desarrollo a este tema esperad verlo en un par de semanas ya que el próximo diario de desarrollo cubrirá algunos de los nuevos árboles de misiones en la región francesa y holandesa hasta entonces comentad que región del mapa os gustaría ver así como nuevos árboles de misiones que desearíamos ver la próxima semana personalmente me gustaría bastante ver que pasa con Austria si definitivamente desaparece o que está pasando ahí y bueno a modo de apéndice decir que ahora Verdun está en el mapa para que podamos luchar contra esos malditos alemanes en las trincheras durante años espera creo que me he confundido de juego pero bueno también se ha tenido la amabilidad de pedir sugerencias respecto a los estados así que se ha tratado de reflejar la nueva división histórica que es próxima a la que existía en el ancien régime en el antiguo régimen francés y que eventualmente inspiraría la división que se hizo durante la revolución francesa que bueno la tendréis por ahí así que nada más chicos espero que os haya resultado de interés este diario desarrollo yo ya tengo cada día más ganas de que llegue esta expansión que por desgracia pues ya sabéis que aún le queda bastante aún le quedan bastantes meses así que en lo que así que nada más chiquillos nos vamos viendo en el próximo chao 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 chao